Otra, otra Llegó el momento de nuestra gente Victoria tendrá en su municipio un buen presidente No existe duda, tú eres el bueno Aquí está mi voto, cuenta con él y él de mi pueblo Y la pasión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña mi gente Vas escuchando mi sentir, por ti voy a votar Vas caminando por ahí, vas caminando por allá Vas escuchando mi sentir, Miguel te va a apoyar Llegó el momento de nuestra gente Victoria tendrá en su municipio un buen presidente No existe duda, tú eres el bueno Aquí está mi voto, cuenta con él y él de mi pueblo Y la pasión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña mi gente Vas escuchando mi sentir, por ti voy a votar Vas caminando por ahí, vas caminando por allá Vas escuchando mi sentir, Miguel te va a apoyar Miguel caminando la ciudad, Miguel caminando en lo rural Vas escuchando mi sentir, por ti voy a votar I'm a break out of the way, I'm a break out of the way Vas caminando por ahí, vas caminando por allá Vas caminando por ahí, vas caminando por allá Vas escuchando mi sentir, Miguel te va a apoyar Miguel caminando en la ciudad, Miguel caminando en lo rural Vas escuchando mi sentir, por ti voy a votar Miguel, Miguel Vas escuchando mi sentir, por ti voy a votar Miguel, Miguel Miguel González alumno, presidente